La Voz Sensual 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 Veneno, veneno, quisiera tomar veneno Veneno, veneno, quisiera tomar veneno Para qué, para qué, así ya no pueda vivir Traiciones, engaños, entristecida vivo yo Me tomo una botella, luego la otra botella, cuando más borrachita, agua ya pido, amigo Me tomo una botella, me tomo una botella, me tomo una botella, cuando más borrachita, agua ya pido, amigo Báilalo, 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 gózalo, zapateadito Ahora, zapateadito, 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 zapateadito Ahora bailamos con mi gente Báilalo, gózalo, muévete, muévete, muévete así Báilalo, gózalo, zapateadito, zapateadito Ahora, ¿dónde está la mujer que está tomando con su plata? ¿Dónde están las chicas solteras? Levante la mano, al viva, al viva, al viva, a bailar Mueve, que mueve, la caberita Mueve, que mueve, la cinturita Mueve, que mueve, la caberita Por favor, muévete, mi amor Tú y yo bailando, gozando Tú y yo bailando, gozando Tú y yo bailando, gozando Agüita, agüita de putina, palomita ¿Y cómo quieres que me vaya, ya, ya, ya? Sabiendo que yo te amaba, palomita Agüita, agüita de putina, palomita ¿Y cómo quieres que me vaya, ya, ya, ya? Sabiendo que yo te amaba, palomita Tu padre y tu madre no quería Que yo me case contigo, palomita Tu padre y tu madre no quería Que yo me case contigo, palomita ¿Cómo quieres que me vaya, ya, 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 Y pa' Perú, la garantía total de Amy Producciones Internacional En todo el Perú, en toda Sudamérica Ahora, dígete, báilalo así, muévete Ahora, dígete voz alegre, dígete, báilalo así, gózalo Ahora levante las manos arriba, agüita Agüita, agüita de putina, palomita ¿Cómo quieres que me vaya, ya, ya, ya? Sabiendo que yo te amaba, palomita Agüita, agüita de putina, palomita ¿Cómo quieres que me vaya, ya, ya, ya? Sabiendo que yo te amaba, palomita Tu padre, tu madre no quería que yo me case contigo, palomita Tu padre, tu madre no quería que yo me case contigo, palomita Ay, mi palomita linda flor, que yo me case contigo, palomita Ay, mi palomita linda flor, que yo me case contigo, palomita Palomita linda flor, ya, 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 ja, ya, 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 ya Esta ya canción, himno nacional de los otros los músicos Si o no, si o no Solibar Si o no Hernancory Sale el sol, sale la luz Y seguimos tomando ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde está Cerveceros? ¿Dónde están los cheleros? La mano del Sátil Estudios, Amy Producciones Sale el sol, sigue tomando, sale la luna, sigue tomando Que serán de mis amigos, tan queridos en esta fiesta, tan queridos en esta fiesta Sale el sol, sigue tomando, sale la luna, sigue tomando Que serán de mis amigos, tan queridos en esta fiesta, tan queridos en esta fiesta Oye, Raulito, ¿por qué no estás borracho? Yo no soy borracho, yo soy contento Me gusta estar con mis amigos, con mis amigas ¿Qué te importa, tío? ¡Lleno! Sale el sol, sigue tomando, sale la luna, sigue tomando Que serán de mis amigos, tan queridos en esta fiesta, 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 tan queridos en esta fiesta En esta fiesta Ahora Si si cholito lindo Si si tu eres mi amor Contigo me andas helando Contigo me dejas Venga y losa Si si cholito lindo Si si tu eres mi amor Contigo me andas helando Contigo me dejas Venga y losa Zapateando las mujeres Zapateando los varones Zapateando las mujeres Las manos arriba Arriba Los brazos arriba Arriba Las manos arriba Arriba Una vueltecita Y una vueltecita Y una vueltecita Y una vueltecita Así Se viene Baila y losa Date una vueltecita Y otra vueltecita Y otra vueltecita Baila Gózalo así Y una vueltecita Y otra vueltecita Y una vueltecita Y una vueltecita Y otra vueltecita Y otra vueltecita Gracias.